La diputada federal priista María de Jesús Aguirre Maldonado presentó una iniciativa ante la Comisión Permanente para Reformar el Artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de que el 1 de octubre de cada seis años, día en que cambia el Poder Ejecutivo Federal, sea un día de descanso obligatorio para todos los empleados. La legisladora argumentó que, históricamente, la Constitución en su artículo 83 establece que el presidente de la República entraba en funciones el 1 de diciembre, durando en el cargo seis años. Sin embargo, con la Reforma Político-Electoral de 2014, se determinó que a partir de esa fecha, el presidente tomaría posesión el 1 de octubre. Este cambio en la fecha ha generado la necesidad de ajustar la Ley Federal del Trabajo, específicamente el artículo 74, que regula los días de descanso obligatorio. En su fracción 7 se establece que el 1 de diciembre de cada seis años es un día feriado debido a la transmisión del poder al Ejecutivo Federal. La diputada Aguirre Maldonado señaló que es fundamental modificar el artículo 74 de la ley para que esté en concordancia con el nuevo precepto constitucional, que establece el 1 de octubre como el día en el que el presidente asume su cargo. De acuerdo con la propuesta de reforma, el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo incluiría el 1 de octubre como uno de los días de descanso obligatorio, junto con el 1 de enero, el primer lunes de febrero en conmemoración del 5 de febrero y el tercer lunes de marzo en conmemoración del 21 de marzo.